Producir y almacenar semillas en bancos comunitarios para la próxima época de siembra ha sido uno de los caminos utilizados por cientos de familias productoras de las zonas rurales para enfrentar tiempos de sequía, garantizar la comida, la conservación y rescate de las semillas criollas. Sin embargo, el corredor seco enfrenta este año disminución significativa para la selección de esta debido a la poca producción que hubo el año pasado. Se presentan dificultades para alcanzar los objetivos que se requieren para la productividad de la primera. Lógicamente, precisamente se está promoviendo lo que es la agricultura orgánica que es uno de los métodos que podría alcanzar este objetivo. Por ejemplo, el pequeño productor como la producción agroecológica es de menos costo, pero de largo plazo. Entonces ellos tienen que buscar la forma de sobrevivir, de sustituir para obtener semillas de calidad, pero que sean adaptativas a la región o a las comunidades que ellos viven. Mayoritariamente se da en el centro norte y en el pacífico y en la parte del corredor seco, pues que ese es el dolor de cabeza, no solamente de Nicaragua, sino de Centroamérica. Y estamos trabajando en eso fuertemente, buscando semillas resistentes a la sequía y específicamente en el corredor seco, pues que es donde se presenta mala inseguridad alimentaria. Asimismo, se trabaja para retomar dichas semillas ancestrales. Precisamente esa es la política que se está implementando ahorita, pues rescatar toda la productividad ancestral y obviamente ir ya concientizando y que el mismo productor ya se dé cuenta que es prioridad y es primera necesidad retornar a la productividad ancestral. Lo que pasa es que desapareciendo definitivamente no. Entonces, en algunos sectores sí, pero no a nivel nacional. Y en estos sectores que se está perdiendo esa identidad, se está buscando cómo rescatar para que en un futuro el pequeño productor ya tenga esa accesibilidad y que garantice por lo menos la siembra, ya sea de primera, de postera o de apante. Noticias 12, Darlen Tellez.